Hoy nos encontramos desde el sector Buenos Aires de Cacicazgo, donde hemos tenido varios accidentes de tránsito. Esperamos que toda la comunidad nos acompañe y respete estas señales de tránsito. Es por la seguridad y la vida de nuestros huéscanos. Seguiremos trabajando en consenso con la Gobernación de Cundinamarca y el Dr. Godoy, que está aquí acompañándonos el día de hoy en esta importante actividad.